¿Qué pasa si nos acostumbramos? ¿Nos lavamos los dientes y nos acostumbramos? Vaya, vaya. En una de esas puede caer ahorita que no hay nadie. Hagamos el intento. Yo siempre me duermo limpio y oliendo rico. O sea, eso es de ley. Yo vengo a disfrutar las vacaciones y si pasa algo chingón y si no, no. Hazme un masaje. No. ¿Cómo? Te lo hago al ratito. Ahorita. Es dos minutos. Me voy a hacer un poco del rogar yo para hacerle el masajito. No, 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 no. Llegó el masaje, me pone crema y ahora sí, rífese como mujer de Acapulco. Acá entre nos es regular para los masajes, pero pues obviamente que yo le digo, wey, eres la mejor para que le siga. Espero este masaje termine con final feliz. ¿Cómo se resuelven los estadios? Con penales, señores. Pero ahora sí va. Hechizas contra hechizas. Hechizas contra hechizas. Hechizas contra hechizas. Y bueno, es mi momento. Voy a enseñarles cómo se para todo. Y los goles también. ¡Eee! 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 Daña, mi respeto, sí se está rifando muy cabrón. ¡Toma! 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 ¡Toma Misa! Estamos en el barrio, San Lucita. Aquí todos nos llevamos bien. ¡Toma! 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 Ahora sí, vamos a ver qué traen. Intercambio de camisetas. A ver si traen chichis en serio o pinches globos ahí. A ver. ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso, Fernando! ¡Chingados! ¡Eso, Fernando! Ahora sí. Un abrazo. ¡Ay, espérate! Muchas gracias. Como buen partido de fútbol, hacemos un pequeño intercambio de playeras con dos de los excelentes elementos de las Gardenias y pues todos nos vamos muy felices con nuestra bonita playera rosada. ¡Espérate! ¡Síguete! 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 Otro buen día, otro partido ganado. Estuvo muy cagado. ¡Gracias a todas! ¡Salud! 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 La verdad es que no puedo creer que confiaron en mí, que mi estrategia funcionara. Soy la peor para esto, pero señores, ¡calificamos! Oigan, pues soy la estrella, yo paré el penal y cargan a la mamá de Yahui. ¿Dónde? ¡Vámonos, niños! Me voy enterito con mi verga lista para usar y ustedes ya como transformer. Hay que acomodarlos. Hay que acomodarlos.